Hola a todos, soy narrador y hoy vamos a sumergirnos en el mundo de la desloratadina, un conocido medicamento del mundo farmacéutico. Para empezar, ¿qué es la desloratadina? Se trata de un antihistamínico, lo que significa que alivia los molestos síntomas de las alergias, como la rinitis alérgica y la urticaria. ¿Y cómo lo consigue? Pues bien, la desloratadina bloquea la acción de la histamina, una sustancia que nuestro cuerpo produce y que desencadena esas reacciones alérgicas. Entonces, ¿para qué se utiliza exactamente? La desloratadina es nuestra aliada para combatir síntomas como los estornudos, el picor nasal y los ojos llorosos. Y no solo eso, también es muy eficaz para aliviar los síntomas de la urticaria crónica, como el picor y las ronchas tan incómodas. Muy bien, ahora hablemos de cómo se toma la desloratadina. Normalmente, se toma en forma de comprimido una vez al día. Una ventaja es que puedes tomarla con o sin alimentos, lo que facilita su uso para la mayoría. Eso sí, es crucial seguir las instrucciones de tu médico o farmacéutico para tomar la dosis adecuada. Un aspecto importante de la desloratadina es que, a diferencia de otros antihistamínicos, no suele provocar somnolencia. Esto es ideal para quienes necesitan mantenerse alerta durante el día. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, aunque la desloratadina es muy eficaz, no es una cura para las alergias, solo alivia los síntomas. Por ello, es fundamental seguir las recomendaciones de tu médico y no utilizarla como sustituto de otros tratamientos que te hayan indicado. Como con cualquier medicamento, es importante estar atentos a las posibles interacciones y efectos secundarios. Para ello, lo mejor es consultar con tu farmacéutico o médico. Algunos efectos secundarios que pueden aparecer son dolor de cabeza, sequedad bucal y fatiga. Si notas cualquier reacción más grave, no dudes en buscar atención médica de inmediato. Por último, si estás pensando en comprar desloratadina online, asegúrate de hacerlo a través de farmacias online acreditadas. De esta forma, te garantizas la autenticidad y seguridad del producto. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que esta información sobre la desloratadina te haya resultado útil. Si quieres seguir aprendiendo sobre salud y medicamentos, no olvides suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima.